Ustedes alumnos, estamos muy contentos de estar aquí en representación de nuestro presidente municipal, Enrique Rivas. Agradezco a la directora del plantel, darnos la oportunidad de saludarlos, de estar aquí, de traer estos beneficios a todos ustedes, niños y maestros también. Estamos muy orgullosos de ustedes niños, porque tienen un jardín muy bonito. Se ve hermoso, pintado. La entrada quedó estupenda. Y pues van a quedar más bonitos sus aulas, porque ya cada una de ellas va a tener un baño, que era lo que su directora estaba peleando y pidiendo. Y aquí, en estas instalaciones educativas, vamos a llevar a cabo la construcción de seis baños adosados a las aulas existentes, en donde se destinará una inversión de 295 mil 900 pesos. Una escuela en buenas condiciones da confianza a las familias de que sus hijos cuenten con un lugar seguro, con un lugar hospitalario, donde pueden estudiar y aprender mejor. ¿Les gusta cómo está quedando su escuela, niños? Sí. ¿Sí les gusta? Sí. Bueno, todo esto gracias al apoyo de nuestro presidente y, claro, de nuestro gobernador, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir echándole mucho más ganas. Es prioridad del presidente municipal la educación. Por eso estamos preocupados por atender a todos y cada uno de estos planteles. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Gracias.